Tormento de amor Lo que llevo en el alma y en mi corazón Tener la mente muy clara es importante en la vida Recorres caminos sin conocer Aunque esté enamorando no lo puede ver No siempre todo se gana, se puede perder Tormento de amor, tormento de amor Lo que llevo en el alma y en mi corazón Tormento de amor, tormento de amor Lo que llevo en el alma y en mi corazón Cuando dicen te quiero, surge el desespero Cuando te dicen te adoro, tú no sabes qué hacer Y si se adueñan del alma todo se vuelve al revés Cuidado mi amigo que puede caer Perdido voy por el mundo Busco un amor que me quiera Perdido voy por el mundo Caballero necesito encontrar a esa mujer Busco un amor que me quiera Una que me dé cariño y el amor de otra manera Aquí voy por el mundo Ando buscando cariño Busco un amor que me quiera Nada especial, solamente que me quiera Aquí voy por el mundo Y el amor cosa divina Busco un amor que me quiera Bota lo malo en la esquina Y sale a buscar allá afuera Y enamórate Que eso le pasa a cualquiera Aguarrachar A partir de la esquina Para quererte llamarte No sé que hacer Para quererte llamarte mujer Para quererte llamarte Oye Para quererte llamarte No sé que hacer Mamita dime qué hacer Para quererte llamarte Yo no sé, yo no sé, yo no sé Qué es lo que quieres Para quererte llamarte No sé Lo que ella quiere no la puedo comprender La quererte llamarte San Cunguera, que tú te vas por encima del nivel ¡Oh! ¡Dale champola! Yo no sé por qué Yo no sé, yo no sé qué es lo que quiere ¡A ti te quiero! Ya yo no entiendo qué me pide esa mujer Yo no sé por qué Ando buscando un cariño que me quiera ¡A ti te adoro! Que me quiera, que me adore, que me sepa comprender Yo no sé por qué Yo no sé, yo no sé qué es lo que quiere ¡A ti te quiero! Si yo la quiero y la adoro, no sé qué voy a hacer Yo no sé por qué Es un poco caprichosa esa mujer ¡A ti te adoro! Sigo buscando cariño ¡Y me voy!